Oye, fíjate que, desafortunadamente, así como le pasó a doña Chivis Pinal, que entraron a su casa con el truco de la patrona, que hablan, no, pues es que tenemos secuestrada a tu mamá o me debe dinero, o sea, diferentes cosas. Todas las personas que trabajan en nuestras casas, que trabajan en las casas, ya sea gente de seguridad, ya sea gente del servicio doméstico, los jardineros, los cuidadores y demás, no caigan en este tipo de... Y las personas, las amas de casa que están ahí, los señores, los niños, las personas del servicio doméstico, no caigan en este truco porque te pueden decir, chocó, se accidentó, lo tenemos secuestrado, se robó cualquier cosa, entonces entren a la recámara y todo lo que tengan me lo traen. No, pues que traigan la computadora, que traigan las tablas, que traigan los celulares, que traigan los anillos, que traigan los relojes, que traigan los dólares a un sobrino mío. Lo vio por las cámaras de seguridad de su casa cuando le hablaban a la muchacha. Dice, a ver, entra al clóset, ok, busca dinero, no, pues que no hay dinero, no hay billetes. ¿Y hay dólares? Sí, ya los encontré, ok. ¿Cuántos hay? Dos dólares. Había dos billetes de un dólar. Este, no, pero ¿dónde está? No, nomás hay dos dólares. O sea, porque todo está grabado con las cámaras y la caja de seguridad. Oye, pues aviéntala, aviéntala, o sea, y la muchacha haciéndole caso, agarró la caja fuerte y la aventó desde el segundo piso y obviamente se cayó y se rompió, creo. Entonces, y esto le pasó también a Jaime Camila, así lo puso Carlitos Jiménez el día de ayer. Vamos a ver el mensaje que pone Carlos Jiménez, ¿no lo tenemos? Ah, bueno. Y después hablé yo con Jaime Camila y me dice, sí, Gustavo, ¿esos son los fulanos estos? Esos son los fulanos porque de hecho hay dos mensajes, Gus, uno donde él da a conocer y dice, entran a robar depa a Jaime Camila en Ciudad de México, esto fue en Polanco, alguien llamó y engañó al guardia del edificio para que permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al depa de Camila, iban por joyas y no las hallaron, ya la fiscalía indaga. Ese fue el primer mensaje y después colocó otro donde justamente están ya estas fotografías con los presuntos ladrones para que los identifiquen y él pone, se buscan, son los ladrones que entraron a robar el departamento en Polanco de Jaime Camila, iban por joyas y dinero, pero no lo hallaron, ahora los busca la fiscalía de la Ciudad de México, si usted los reconoce, denuncielos. Ok, hablaron que el administrador del edificio lo habían secuestrado y que Camila había dado autorización de que entraran a su casa, que abrieran la casa y que se llevaran las joyas y el dinero que estaba ahí para pagar el secuestro del administrador, nada más que como dice Jaime, Gustavo vivo en Los Ángeles, no tengo ni una camisa ahí. Sí. Entonces entraron y qué van a hallar si no hay nada. Sabes que además también son bien hábiles, Gus, porque cada vez, muchas veces desde fuera puedes decir, ay, cómo les abren, cómo les hacen caso, cómo se dejan engañar, pero realmente son tan hábiles que van, ellos saben a lo que van, te tienen muy estudiado, saben quién entra, quién sale, a qué hora, te tienen tan estudiado que la persona que está recibiendo las llamadas cree que efectivamente están diciendo la verdad. Entonces son muy hábiles cada vez estos modus operandi de los ladrones son más pensados, y la verdad es que muchas personas si caen, les sucedió por ejemplo a la señora Silvia Pinal, que ya explicaba Silvia Pascal que afortunadamente fueron para ellos solo piezas de bisutería, ya que las joyas de alto valor están en cajas de seguridad en los bancos, pero aún así qué complicado, qué difícil, qué miedo que no puedas salir de tu casa y que de repente alguien te llama y dice entraron a robarte. No, bueno, hay ocasiones en que te llaman y estoy afuera de tu casa, no te atrevas a salir, y hay gente que se ha quedado una semana encerrada en la casa porque lo están amenazando de te sales y te mato, tengo un francotirador enfrente, pues no hay nadie, no hay absolutamente nadie, un día a mí me lo hicieron, oye, no te vayas a atrever al demonio, le colgué el teléfono, pero sí la piensas, sí salí volteando para todos lados. Sí la piensas, porque de repente si será cierto o no será cierto, y muchas personas por supuesto que por el miedo se paralizan, incluso estas voces que a veces son más falsas que nada y que de repente son chicle y pega y es un sobrino, un supuesto hijo, un falso hermano, y la verdad es que mucha gente cae porque en el momento te da miedo, te da pánico y por supuesto que les crees, ¿no? Un día le hablaron a mi esposa y le dijeron, no, pues acaba usted de ganar una camioneta. Entonces va, ¡me gané una camioneta! Oye, pues felicidades mi amor, ¿dónde te la ganaste? No sé, es como que no sabes. Si es que dicen que en algún centro comercial, este, en alguna promoción, le digo bien, ¿qué promoción para...? No lo recuerdo, Verónica, no existe eso. Es que me dejaron un teléfono, y la verdad mi teléfono, y hablé, y eran unos cuates en el reclusorio, no sé de dónde, y eran de allá del norte, entonces le digo, oigan, es que hablo por una camioneta, y me conté, ¿secretaría de gobernación? Entonces le digo, oye, este, es que... Me dice, mira, la verdad, ya nos fregamos a tu esposa, así que ni le sigas, entonces lo exhibí, lo saqué en la radio, este, lo publiqué, y todo, pues no pasó nada. Sí, y lo que hemos comentado en otras ocasiones, que tú, por ejemplo, tienes la posibilidad, ¿no?, de tener un micrófono, una cámara para exhibirlo, pero hay muchísimas personas que viven esto a diario, y que todo eso queda, obviamente, sin ningún tipo de apoyo, solución mínimo, el exhibirlos. Ahora se les ha dado, porque a mí ya me pasó dos veces, que te llaman para decirte que te ganaste un viaje, y entonces que tiene que ir a recoger sus cortesías a un lugar público, y solamente mostrar su tarjeta de crédito, pero nunca la va a perder de vista, pues no, pero ya ahora están tan sofisticados que sabrá Dios cómo te la clonan. Entonces también es bien importante no caer en esas cosas que parecen tan padres y tan sencillas, porque no lo es.